María, como millones de personas, hizo uso de un cajero automático para revisar su saldo y retirar dinero de su cuenta, sin imaginar que el total de sus ahorros desaparecerían ese mismo día. Hice mis primeros trámites de checar mi saldo y mi tarjeta fue retenida, ya nunca pude recuperarla. Llamé a los teléfonos que estaban en el cajero, que no estaban a mano ni nada, estaban impresos en el cajero, y levanté un reporte por lo que estaba pasando, porque mi tarjeta había cerrado. Me dieron un folio ahí en ese número para que yo recogiera mi plástico inmediatamente al lunes siguiente. Al presentarse en la sucursal bancaria fue sorprendida con esta respuesta. Me informan que el número no existía, que estaba incorrecto y el teléfono al que hablé no era del banco. Me imprimen en estado de cuenta y me informan que mis 82 mil pesos quedaron fuera. En ese momento se percató que había sido víctima de un robo, ya que al marcar y reportar la tarjeta nunca fue cancelada. Por el contrario, vaciaron su cuenta con costosas compras, por lo que fue a pedir una solución al banco donde ocurrieron los hechos. Ellos me dijeron que es muy común que sobrepongan algo al cajero, una carátula completa para que se atore la tarjeta, y que desde lejos pueden grabar cuando uno marca los NIP. A más de un mes, y ante la falta de acción por parte de la empresa bancaria, solicitó apoyo en otras instituciones y ahora lo solicita ante las cámaras para todos los cuentavientes. Que revisaran bien los casos, que hubiera más seguridad y que realmente tuviéramos apoyo. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!